¿Eso te dijo ayer tu mamá? Sí Ahí viene ¿Estás segura que le vas a decir? Sí Ay, me dio culito, me dio Dorian, necesito hablar con vos Un besito, sí, pero un besito ¿Qué te pasa, estúpido? Te iba a decir que sos mi hermano por parte de padre Eso me encabe, loco Te iba a decir que sos mi hermano por parte de padre